Yeah, you know, lugar, yeah, por jugar, yeah, si Bueno Júpiter, en la noche tocaron, no me molestes Me estoy ganando el juego como el 23 Así que córranse del medio, que es un fama y no es de mi interés Me dijeron luego no lo intentes Y acá estoy top tier, sé que todavía falta de usar cartier Ay, no te me escarties, que yo la reviro y te canto 3-3 Estoy yendo a chipiao y le gano un rapi Saben que si quiero pongo caras en la capi Estoy con los defectos pero no tomo las pali Usan mi diseño pero no les sale gratis Si, prendo H pero no demuestro mis ingenios Y si miran mis notas me van a tratar de genios Me monto en los tips y si quieren les enseño Todo este estilo lo cargo desde pequeño Sigo quemando terpenos, no me interesa los genos Que no se metan y si me entero de uno le bajo el dedo Sigan bokeando, de lejos los veo No me interesa los genios tan feos Alzan mi voz, nuevo al buceo Cada champion me llame el trofeo Quiero ser la tapa de los rolly tomes Ser una leyenda como en U-Dog Llenar todas las alas y dejarla en soul Morirme millonario como Ricky Ford Quiero usar la tapa de los rolly tomes Ser una leyenda como en U-Dog Llenar todas las alas y dejarla en soul Morirme millonario como Ricky Ford Voy prendido fuego, estar caliente la vispero Cuando cubre los cheques que lo cuente el banquero Yo si que voy muy rapido a fondo lo acelero Ganarle a esta vida eso es todo lo que espero Suelto en el flow puro como va la carabina Cuando menos le pere suena toda la Argentina Tengo una baby que todo me patrocina Cuando escuchan mi voz ella si que alucina No, no entiendan la movida La gente que lo logra que apuesta toda su vida No, no traten de imitarnos Cuando ustedes erran nosotros si acertamos Suelto en el flow puro como va la carabina Cuando menos le pere suena toda la Argentina Tengo una baby que todo me patrocina Cuando escuchan mi voz ella si que alucina Suelto en el flow puro como va la carabina Cuando menos le pere suena toda la Argentina Tengo una baby que todo me patrocina Cuando escuchan mi voz ella si que alucina Quiero ser la tapa de los Rolling Stones Ser una leyenda como en U-Dog Llenar todas las alas y dejarla en soul Morirme millonario como Ricky Ford Quiero ser la tapa de los Rolling Stones Ser una leyenda como en U-Dog Llenar todas las alas y dejarla en soul Morirme millonario como Ricky Ford